Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo gameplay de Mortal Kombat 10. En este caso, no he seleccionado una torre, sino directamente he decidido probar el online. Vamos a ver que tal. Jason Voorhees. Vale. A ver. Yo me he cogido el Scorpion y ese chaval se ha cogido el Jason. LOL. LOL, ¿en serio? Madre mía. LOL, 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 ¿en serio? Madre mía. Solo a puñetazos me he reventado. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Fight. 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 Ya está No, 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 no No, 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 en serio, en serio ¿En serio? Ah, ya me ha ganado Jason vence Fatality Bueno Pues me ha ganado por pelos Porque le he quedado un Un par de hostias solo Venga, vamos a buscar el siguiente Partida igualada Aunque Sigo sin entender Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué te vas a coger tú? No sabe No sabe qué cogerse No sabía el pavo qué cogerse Vamos a ver qué tal Este segundo combate Pues el primero ha sido un fiasco No ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me ha cogido? ¡Hola! ¡Hola! ¡Madre mía! Vale. Vale. Vale, perfecto. Siento si no hablo, pero... Esto hay que tener concentración 100%. ¡No! Me ha pillado. ¿Dónde vas? No, no me ha salido. No, no, no. Ni me matará incluso. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. He ganado. ¡Lo ha terminado! Mi primera partida online... Cuidado. Mi primera partida online desde hace mucho tiempo. Y le ha ganado. Scorpion vence. Fatality. Que bueno. Ay, Dios mío. Que sufrimiento, por Dios. Esto es peor que las torres. Madre mía. En control al siguiente. Venga, va. El primero me ha metido una paliza. El segundo... Lo he reventado. Y ahora cuando encuentre yo al tercero... Me ha puesto lo que quieras que me va a reventar la cabeza. Esto va como va. Y depende de la manera que jueguen... Pues ganas o no. Hay gente que... Juega de una manera muy... Poco profesional. Muy cerda. Para... Para ganar. Y ganar, y ganar, y ganar. En vez de hacer... Combos... Bonitos... O guapos, o... No. Ellos a lo mejor hacen... Todo el rato lo mismo. No. 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 Ya de buenas a primeras. Ya... Ya solo verle el perfil... Ya se que me va a... A calentar. Takeda. Takeda. Pues ahí... ¿Quieres jugar en el foso? Porque seguro... Me va a pegar una paliza de 1000... Y me va a... Y me va a hacer el fatality del foso. Ya... Es que... Es que me lo estoy viendo. Es que me lo estoy viendo. ¿Dónde vas? No. No. Madre mía. Si es que... Si es que no me deja ni moverme. No me deja ni moverme. Ya está. A tomar por culo. Es que... No... No voy a hacer absolutamente nada. Toma, hijo de puta. Cógeme eso. Al menos para que no me haga un flowers victory. Si es que... Si es que... Si es que no le he hecho ni... Ni la trabaceta. Ya está. Ya está. Ya está. Mira. Ahora se me va a acercar ahí. Y me hará el fatality del foso. Ah, no. ¿No me ha hecho el fatality del foso? Que raro. 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 Yo ya cuando he visto ya su perfil ya sabía ya lo que me iba a pegar una tunda... De cojones. Vamos a buscar el siguiente. A ver. Este está tardando un poco más de lo normal, eh. Ah, para que me meta con el mismo otra vez. Bueno, si me mete con el mismo, me piro. Uniéndose a pa... Ah, mira. Ya, ya. Uniéndose a pa... En la batalla. El desafío aceptado. Tiene hasta el micrófono encendido y todo. Es que... Es que... Tiene cojones la cosa. Tiene cojones la cosa. Se coge el escorpión. Uy, no. Se coge el escorpión. Se coge el escorpión. Espérate. Yo me voy a cambiar de traje. Se coge el escorpión. Así. Tiene que ir. A ver... Vamos a ver que tal juega... ...el chaval. O el hombre. LoL, loL, madre mía. Y ahí me ha pillado, eh. Y me ha pillado el arma, de esta manera, mierdas. Me ha reventado. Es que lo sabía, es que lo sabía. Ya está. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. No, no, no me sale, no me sale. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Si la gente se divierte haciéndote todo el rato lo mismo De atacarte con la espada y otra y otra y otra vez Pues es lo que tiene Pues porque se le ha esquivado el golpe Porque si no, sí que le hubiera ganado la partida Ay, Dios mío Bueno Vamos a ver De que ¿Qué tal se nos da este chico? Este controlador Scorpio Bueno Él se pilla el mismo que yo Ah, ¿se pilla el Jason? Pero no se iba a pillar el Scorpio Bueno Bueno A ver A ver Puede que sí que me pegue la paliza del siglo También No lo sé No lo sé Mira, mira, mira Todo el rato lo mismo Todo el rato lo mismo Todo el rato lo mismo ¿En serio te me la has parado? ¿En serio te me la has parado? Madre 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 Todo el rato lo mismo Vamos a ver ¡Pam! ¡Pam! ¡Y patada! ¡Y pam! ¡Y pum! ¡Y pam! ¡Y pam! ¡Así cualquiera! ¡Así cualquiera! ¡Así cualquiera! ¡Así cualquiera! ¡Así cualquiera! Así cualquiera. Ahora me acuerdo porque yo no juego a estos juegos online. ¡Qué asco de gente! Es que no tienen ni nombre. Jugar de esta manera es que no tienen ni nombre. Madre mía, que se vayan... Que le hagan lo mismo todo el rato a otras personas, pero a mí ya no me lo vuelven a hacer. Bueno, espero que os haya gustado. Like, favoritos, suscribiros y compartir. Y nos vemos en la próxima. Eso sí, en las torres. Hasta luego.